Con la presentación de diversos números culturales dio inicio la sesión solemne con la cual el poder legislativo reconoció y honró la labor que realizan a diario periodistas de distintos medios de comunicación, incluyendo por primera vez en la distinción a cronistas y camarógrafos. Creo que es importante reconocer al equipo periodístico y ahí están nuestros compañeros camarógrafos, entre ellos ya de Javier Montoya, el compañero Eddie Antonio Estrada y el compañero Ernesto Iván Rizo Rivas, camarógrafo del Canal 8. Uno a uno fueron condecorados con la orden Rigoberto Cabezas los hombres y mujeres de prensa de diversos medios televisivos, radiales, escritos, así como relacionistas públicos de instituciones que trabajan por el bienestar de las familias. En la actualidad hacer periodismo en Nicaragua es dar la batalla por la verdad desde las diferentes trincheras de la conciencia y la capacidad de conectar con nuestro pueblo, que es sabio ante los desafíos de estos nuevos tiempos. En esta sesión estuvieron presentes las organizaciones de periodistas, familiares de los homenajeados y la red de comunicadores comprometidos con la paz y progreso de Nicaragua. Somos comunicadores dignos, nacionalistas, antiimperialistas y nunca vendepatrias. Seguiremos por la senda de la libertad, de la lucha por nuestro derecho a vivir en paz. Para los homenajeados la condecoración es un honor y un compromiso con las familias del país, por quienes se libra una batalla por la verdad y contra la mentira de los malos hijos de la patria. Primero le doy gracias a Dios por esto. Después de 38 años de bregar en esta profesión tan bella que creo no haberme equivocado, que lo hago de corazón. Esto me obliga más a hacer mejor mi trabajo para que las imágenes hablen por sí solas y ver lo que realmente nuestro país, nuestro gobierno está haciendo en beneficio de las clases desposeídas. Con imágenes de Eduardo Sandoval, les informó Jimmy Altamirano.